El día de hoy vamos a tocar un síndrome importante que es el síndrome de hipofunción ovárica. Bueno, para más o menos entender, en primer lugar, lo que es la hipofunción ovárica, tenemos que acordarnos de que el ovario no está solo, es lo que depende de un sistema de un eje para que funcione de una manera adecuada. Y este eje nace en el hipotálogo, ¿cierto? Que está en la base del cerebro y que produce las famosas hormonas que van a liberar, y van a, de alguna manera, dirigir la función de la hipótesis o de la endocófisis. En este caso lo que nos interesa a nosotros es conversar sobre dos hormonas importantes de la endocófisis, que son la hormona del utilizante y la hormona folicodestimulante. En condiciones en las cuales la mujer no está gestando, ¿cierto? Dentro del ciclo menstrual que la victoria dura 28 días, a 30 días se secreta de una manera más o menos pulsante, ¿no es cierto?, de las hormonas. De tal manera de que cuando empezamos a, o estamos en el día 14, ¿no?, del ciclo menstrual, eso no sabemos, empieza a aparecer o incrementarse los niveles de la hormona luteinizante, que es el que va a hacer o crear la explosión del folículo maduro, que es el folículo de grafo. Una vez que ha salido la explosión, una vez que ha salido el folículo de grafo, ¿no es cierto?, del ovario, va hacia la trompa antropio, ¿ya?, y como fruto de este hecho se va a formar lo que es el cuerpo amarillo, ¿no es cierto?, el cuerpo amarillo, que no es otra cosa que, como se dice, una cicatriz que ha quedado a nivel del ovario y que tiene la función de producir hormonas. Dentro de estas hormonas que produce el cuerpo amarillo tenemos, en primer lugar, la inhibina. Y como su mismo nombre dice inhibina, lo que va a hacer es inhibir la producción de GNRH y de GSH. O sea, va a inhibir a nivel del hipotárramo para que ya no se siga produciendo más esta hormona, de tal manera que ya no haya más estímulo a nivel del hipótesis. Por otro lado, se va a producir la relaxina. Y la relaxina es una hormona importante porque tiene que ver con, sobre todo en la mujer en grado fértil, cuando ya esté el proceso de gestación y el nuevo ser esté desarrollándose dentro del útero, la relaxina lo que hace es relaja la síntesis pública para que de alguna manera sea más fácil el parto vaginal que es el parto normal. Y por otro lado, lo que hace la relaxina es también distiende o ayuda a que el útero, ¿no es cierto?, reciba a ese nuevo ser porque va a crecer. Normalmente el útero es un cuerpo pequeño, pero sabemos, ¿no es cierto?, que durante la gestación el útero crece muchas veces en 10 o hasta 15 veces a su tamaño normal, habitual. Y eso es lo que hace la relaxina. Por otro lado, ¿no es cierto?, se produce la progesterona, ¿no es cierto? Y la progesterona tiene que ver con varios eventos metabólicos importantes, y que sobre todo tienen que ver con la secreción del mojo a nivel del útero. Y esta secreción del mojo es importante, ¿para qué?, para que cuando llegue el ovario fecundado, ¿no es cierto?, sea muy propicio ese medio para que de alguna manera crezca el nuevo ser. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos los estrógenos. Y luego veremos cuál es la importancia de los estrógenos, porque los estrógenos van a ver y determinar las características sexuales en la mujer. La carencia de estrógenos, naturalmente, van a hacer de que las mujeres no tengan las características sexuales secundarias que se verán más adelante. Este es un gráfico que nos indica el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. La relación que existe, como les mencioné inicialmente, todo empieza en el hipotálogo, las hormonas FSH y el EHC producen en la diapófisis, y lo que hace la FSH es, nosotros sabemos, en los americanos fisiologías, producen la proliferación de los folículos primarios, secundarios, y finalmente terminan con la folícula de graf, y ya más luego, ¿no es cierto?, viene la ovulación, gracias a la hormona del utilizante. En el día 14, aproximadamente, el ciclo menstrual, donde lo vemos más o menos en esta área. Luego de esto, como les mencioné anteriormente, viene el cuerpo amarillo, y el cuerpo amarillo, fundamentalmente, crea progesterona y pequeña cantidad de estrógenos, y eso es ya la segunda parte del ciclo menstrual. Finalmente, el cuerpo amarillo se convierte en un cuerpo blanco, y este cuerpo blanco no tiene ninguna acción metabólica hormonal. Esto es más o menos las ondas de las hormonas que les mencioné inicialmente. La primera parte, básicamente, es la aparición de la hormona folículo estimulante. En el día 14, ¿no es cierto?, la hormona rotinizante. Y luego, ¿no es cierto?, ya en los segundos 14 días, lo que predomina es la progesterona. ¿No es cierto?, y si la progesterona cae, ¿no es cierto?, eso es lo que determina la menstruación en la mujer, básicamente por la calidad de la progesterona. Si hubiera una gestación, ¿no es cierto?, ya lo que hace la placenta es, reemplaza, ¿no es cierto?, la producción de progesterona y hace que el endometro se mantenga. Pero mientras no haya gestación, viene lo que es la menstruación. Y eso es lo que más o menos indica acá, ¿no es cierto?, la GnRH, la LH, la hormona rotinizante, lo que hace es la eclosión, ¿no es cierto?, del folículo maduro, folículo grado, ¿no es cierto?, y eso es lo que ocurre en el día 14. Básicamente eso es lo mismo. Muy bien, entonces, si tenemos un eje adecuado, ¿no es cierto?, un eje adecuado de hipotálamo, de hipófisis y ovarios, lo que vamos a tener en la mujer, ¿no es cierto?, ya cuando viene la pubertad y la adolescencia, son algunas características que son denominadas características sexuales secundarias. Y esto tiene que ver obviamente con la función ovaria. Entonces, en principio, si hacemos una comparación a grandes rasgos, naturalmente el varón, por lo general, tiene un poco de talla más alta que la mujer. Eso es lo común y eso es una función que tiene que ver con la testosterona. Si hacemos una comparación desde la cabeza hacia abajo, iremos en primer lugar con la cabeza. Esta entrada, que le llaman la entrada esterno, ¿no es cierto?, esto no es habitual encontrar en el sexo femenino. Asimismo, la presencia, ¿no es cierto?, del reo, de la barba, ¿no es cierto?, que también no es normal en el sexo femenino, salvo en las circunstancias donde haya exceso de andrógenos en el cuerpo, como por ejemplo en el síndrome del barrio poliquístico, que en el reo lo veremos. También vemos, ¿no es cierto?, de que los hombros, los hombros, en el caso del varón, son un poco más elevados que en la mujer. Las mujeres son muy poco más películas, más caídas. Por otro lado, la cantidad, ¿no es cierto?, de musculatura que tiene el varón, naturalmente es mucho más. Y eso, genéticamente, a lo largo de la historia, algunos han hecho saber de que somos el sexo, fuérense supuestamente por el hecho de que eso viene en nombre de la época de la prehistoria, por lo menos nosotros éramos los famosos cazadores. Por ejemplo, en las mamas, tenemos también diferencias. En el sexo masculino, básicamente, es los músculos pectorales lo que predominan. Pero en el sexo femenino, por ejemplo, la glándula mamaria es la que se desarrolla. Son péndulas. Y otra diferencia es lo que existe con respecto a la areola y la propia glándula mamaria. El pezón es mucho más desarrollado y la areola es mucho más grande en el sexo femenino. Enseguida, vemos que las cinturas, también en la mujer, son más amplias con la distribución del tejido adiposo en esta zona. Y aquí, con respecto a la distribución del reo cúrido, en el sexo masculino vemos el famoso monte de Venus, que tiene una forma de hormoidal, perdón, el monte de Apolo, y en el sexo femenino es el monte de Venus, que tiene una forma triangular, triángulo y vertido. Y más o menos esas son las características que se encuentra en una paciente, o una persona que tiene una función ovárica normal. Entonces, ¿cómo medir más o menos de manera indirecta si es que la persona o la mujer tiene un ciclo ovárico adecuado? Eso más o menos es lo que nos han enseñado de frente en las clases anteriores del control de la natalidad, ¿no es cierto?, el famoso mojo cervical, ¿cierto? El hecho de que haya un mojo cervical, ¿no es cierto?, al nivel del día 14 aproximadamente, ¿no es cierto?, del ciclo menstrual, y que sea afilante, largo, que no se rompa rápidamente, indica la alta probabilidad de que haya habido una menstruación. Y por ese motivo, ¿no es cierto?, en algunos libros ustedes ahora verán, ¿no es cierto?, de que el mojo cervical es y se practica como parte del control prenatal, de los controles de la natalidad, para ver si la mujer está o no en riesgo de la fundación. Entonces, eso te indica de que había, ¿no es cierto?, y existe una buena cantidad de hormona folística estimulante y de la hormona neutralizante, y por lo tanto, hay una buena cantidad de mojo cervical. Y lo más importante que marca es, en el tema de la temperatura basal, antes de la menstruación, o sea, el día más o menos 13, y el día 14, como estaba mencionando, ocurre la menstruación, y en esta época, ¿no es cierto?, y ustedes se dan cuenta de que, como que se incrementa, como si tuviera una fibrícula durante estas épocas, y se dice que esta temperatura puede llegar hasta en 0.5 a 0.8 grados de temperatura, ¿no es cierto?, sin llegar a fiebre, pero esos son los rangos, obviamente, que ocurren básicamente por el tema de que, como mencioné inicialmente, la progesterona es la que se encarga justamente de la evasión de esta temperatura. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre los síndromes de hipofunción ovárica, entonces, veremos, no sé, por qué motivo estos ovarios no funcionan como debe ser, y cuáles son las características que hay que determinar en un paciente o una paciente para ver esa probabilidad. En primer lugar, tenemos que ver con la hipofunción ovárica primaria, y cuando digo que es primaria, me refiero a que los ovarios son los que están fallando, no funcionan como debe ser. Y dentro de estas hipofunciones ováricas primarias tenemos las famosas cromosomopatías. La principal cromosomopatía a nivel mundial, ¿no es cierto?, es relacionada al síndrome de Turner. No sé si en sus prácticas, bueno, a la hora de la biología ya han visto algún caso del síndrome de Turner, pero en general, se ve y que se nota de que las personas que tienen este síndrome, bueno, naturalmente es un problema genético que tiene que ver con que no tienen, ¿no es cierto?, el cromosoma sexual que es XX típico en el sexo femenino, ¿no es cierto?, no tiene en completo los 46 cromosomas de tal manera que en cuanto uno, ¿cierto? Entonces, a ver la cabeza de este cromosoma sexual, cierto, femenino, tiene algunas características que no van con lo femenino, típico de una mujer. Para empezar, son de talla corta, o sea, estas mujeres habitualmente no superan el metro 50 de estatura, por lo general. El otro detalle importante con respecto a la cabeza es de que el cabello o el pelo tienen implantación baja, que significa esto de que habitualmente puede llegar inclusive hasta la parte del tercio medio o el tercio interior del cuello, la implantación de su pelo. Por otro lado, también los paviones auriculares están un poco más bajos de lo habitual. Si nos fijamos en ciertos sus planos mamarias que ya para una niña de 15, 17 años debería estar mucho más desarrollado, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que hay una hipogénesis a nivel de lo que es las mamas. La leopla y el besón que deberían estar desarrollados están hipotrópicos, casi inexistentes. Y si nos damos cuenta de que la discusión del dedo cubriano casi es mínimo o inclusive algunas veces tiene una discusión antroide. Y ahora, para los 12, 13 años que ya debería iniciar el ciclo menstrual, ¿no es cierto?, tienen ellos o bien amenorreas o bien poligomenorreas que es otra característica y por lo tanto, estas o estas niñas es poco probable de no ser que se hagan gestando porque tienen ciclos menstruales anuladores. Entonces, esta es la cromosomatología más común que existe con relación a la hipofunción ovárica. Por otro, la castración. Y cuando escuchan la pregunta de castración ustedes inmediatamente se piensan de que hay un tema que tiene que ver con los testículos y no es así. La castración también puede existir en el sexo femenino cuando por un motivo X que la gran mayoría se dieron a lesiones neoplásicas en los ovarios o del útero. Y ahora, les pongo un caso de una paciente de 15 años, ¿no es cierto?, que le ha encontrado un cáncer de ovario que es poco habitual. Y habitualmente los cánceres en personas jóvenes son bilaterales, o sea, en ambos ovarios. Entonces, lo que hace el ginecólogo o opólogo para preservar la vida del paciente lo que hace es extracción total. Se le hace una extracción del útero, de los ovarios, las trompas y todo. Por lo tanto, la paciente se queda sin ovarios y por lo tanto, imagínense, ¿no?, que a una niña de 12, 13 años que le saquen los ovarios no va a tener las características habituales secundarias que tiene que tener a esa edad. Y luego es el síndrome de ovario resistente. El síndrome de ovario resistente tiene que ver con que tienes una buena cantidad de ovario utilizante, poliproestrimulante, todo está bien. El tema es que estas hormonas tienen que tener receptores a nivel de el ovario. Entonces, si no tienes los receptores adecuados, estamos hablando de que tienes un síndrome de ovario resistente. Entonces, porque por más cantidad de hormonas que le nieven, es decir, que le hagan de todo, entonces no va a funcionar como debe ser y por lo tanto no hay producción de estrógenos, no hay propesterola, finalmente no va a haber características sexuales secundarias en esta niña. Y el otro hecho fisiológico normal, ¿cierto?, con respecto a la hipofunción hogar y la primaria tiene que ver con la menopausia. Y les digo que este es un hecho fisiológico porque toda mujer pasa por esta época, por esta época. Es variable el inicio de la menopausia. Se menciona de que mientras más de corta edad haya empezado el ciclo menstrual, ¿cierto?, probablemente también la menopausia sea un poco antes. Eso es más o menos lo que se cumple en las mujeres. Pero por lo general a los 45 años de edad ya los ovarios como que están un poco más maduros y lo que va a haber de que algunos ciclos menstruales en la mujer de los 45 años para él antes sean ciclos anabulatorios. Y estos ciclos anabulatorios son dolorosos con mucho sangrado, mucho dolor, ¿no es cierto?, en la mujer. Y como ya están cayendo los niveles de estrógenos y tropesterola, la mujer empieza a tener algunos síntomas típicos como irritabilidad, malestar, dolor de cabeza, se vuelven insoportables. Y hay una entidad que es muy importante de recordarles que se llama el flashing. El flashing tiene que ver con que la paciente empieza a sentir como si fuera un calor intenso que empieza desde el tórax y se va hacia la cabeza, ¿ya? Pero es fugaz, no más de 2 o 3 minutos ocurre este flashing y luego desaparece, ¿ya? Esto tiene que ver con la carencia, con la disminución ya de hormonas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, algunas mujeres quieren inmediatamente visitar al ginecólogo y a veces dicen que quiero que le den terapia de reemplazo hormonal. Como le está haciendo falta las hormonas, quieren crear tratamiento de reemplazo hormonal. Pero cuando sean ginecólogos escojan con mucho cuidado el tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque hay muchos cánceres de mama, ¿no es cierto?, que son dependientes de estrógenos, o sea, que tienen receptores para estrógenos. Y si esta mujer tiene la tripoción, ¿no es cierto?, familiar, hereditaria, de la cercana a la mama, a la larga, con el uso, ¿no es cierto?, indebido de los estrógenos, podríamos estar creando un gran problema en la mujer. Por lo tanto, explicarles, ¿no?, a las mujeres de que este es un hecho fisiológico y ya que en algunos años o meses probablemente ya le pase. Reoprofusión hormónica secundaria y terciaria. O sea, cuando me refiero a esto secundaria, tiene que ver con la adeno hipófisis y terciaria con la, este, con licotama. Al respecto de algunos síndromes poco habituales, probablemente nunca lo hayan escuchado, tiene que ver con la amenorrea tipo o la monotrófita. Hipo es una disminución en el cierto de las monotrófidas, tanto el FSH y el H, como veníamos inicialmente en los rápidos. Y al respecto de algunos síndromes, el síndrome de Praner-Willi, el síndrome de Maester de San Juan Calma, los tumores hipotardámicos e hipoficiales, tenemos las intoneras de las traumatosas y las hiperproactinemias que los he separado aparte para ir, viendo cada uno. En primer lugar, vamos a ver la amenorrea tipo o nootrófita, que es el síndrome de Praner-Willi. ¿Qué característica tiene? ¿Y dónde está el problema? Como lo mencioné inicialmente, para que todo vaya bien, ¿no es cierto?, necesitamos el comando que está en el hipotálamo. ¿Ya? Y que el hipotálamo por uso, obviamente, no son las hormonas liberadoras de los nootropinas. Entonces, estos pacientes que tienen el síndrome de Praner-Willi tienen una alteración promosómica en el brazo corto de la promosoma 15. ¿Ya? Al tener este problema, tienen una disminución en la producción de la hormona liberadora de hormonas con la atropina, es el hipotálamo. Entonces, si no se producen estas hormonas, lamentablemente, no va a haber el FCH y LH y las consecuencias de la cara de la mamacidad, ¿no es cierto?, las características de alteraciones. Por ejemplo, el paciente con este síndrome tiene una característica que tiene retardo mental, por lo general, retardo mental. Y ustedes dirán, entonces, ¿no?, ¿este síndrome puede ser en varones y mujeres? Sí, porque todos tenemos el patado, lo mismo, ¿no es cierto?, puede ser en ambos sexos, ¿no es cierto? Una característica que es importante es el tema del retardo mental. Por otro lado, empiezan a subir de peso, subir de peso, subir de peso porque comen demasiado. Tienen un hábito por comer demasiado este tipo de pacientes. ¿Y por qué motivo? Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, de que el centro de la saciedad está en el hipotálogo. Y como tienen alteración mental en este nivel, comen y comen y nunca se llena. Entonces, esa es la motivación con la cual esto tiene la tendencia no va a sufrir de obesidad. Y el síndrome etabólico-pilógico puede hacer también. Por otro síndrome es el síndrome del maestro de San Fran Calma, más conocido como el síndrome de Calma. ¿Ya? Este gráfico es el más interesante que encontré que tiene que ver con que hay neuronas que migran desde la parte de un volfatorio hacia el hipotálogo. ¿Ya? Entonces, esas hormonas que normalmente deben estar en el grupo volfatorio, o sea, que nos permite no odiar los olores, no tener la sensación de los olores, migran hacia un lado que no le corresponde, o sea, hacia el hipotálogo. Entonces, la característica de este paciente va a tener o que sufre de anosmia. Desde que nace, no sienten, no sienten, no sienten los olores, ¿por qué? Por la migración. Y como van a molestar, ¿no es cierto?, a un lugar que no le corresponde, a un hipotálogo, a estas neodonas, crean un desplazamiento de muchas células que producen las hormonas liberadoras de las monotrópicas. Por lo tanto, el paciente tiene alteración en la producción de las hormonas monotrópicas. Entonces, no hay IDH, no hay FSH, ahí tenemos la explicación del síndrome de San Juan Calma. La otra es relacionada a tumores hipotalámicos o infuficiales. Acá les he pedido una imagen, en el centro de la resonancia magnética, donde vemos que hay un gran tumor, la flecha, y que está invadiendo la silla turca y el hipotálogo. Esto puede ser un cráneo parigioma, un tumor más toxitón, un tumor general del sistema de nervios central. Pero lo que hacen es destruyen y al destruir no solamente dañan la anatomía, sino también la función de la función endocrina que tiene esta zona. Las enfermedades granulomatosas también. Lo más común pensar la enfermedad de granulomatosas en el Perú es pensar en tuberculosis porque forma granulomas. Entonces, si vemos una paciente peruana que viene porque tiene disminución de la gruesa visual y que de repente tiene una visión en túnel, esa visión en la cual el paciente solamente ve la parte de acá y la parte de las laterales no ve como debe ser, entonces pensamos en decir el quiasma óptico y justamente por encima de la silla turca está hablando del quiasma óptico. Así que en esa zona vamos a tener estas manifestaciones en el paciente que tiene enfermedades de la granulomatosa. Si ustedes viajan a Europa, entonces tuberculosis está bien difícil pensar allá, lo más probable es que se trate por ejemplo de histiocitosis o otras enfermedades de la granulomatosa que son no inflamatorias, no infecciosas en Europa. Como por ejemplo el desper por ejemplo que es una enfermedad granulomatosa que también puede invadir esta zona y dar lesiones de ese tipo. Las otras lesiones que tienen que ver con justamente la alteración y la producción de algunas hormonas a nivel de la adenocosis son los prolactinomas. Los prolactinomas son temores que producen prolactina. Y en la adenocosis no solamente se produce prolactina, se producen otras hormonas. Lo que hay de esas hormonas que nos interesan a bien es la FSH y la LH. Entonces como la este tumor que es un prolactinoma impada y impada en el señor comasía turca y las otras hormonas que deben producirse siguen. Por lo tanto quien predomina acá es la adenocinemia y la manifestación clínica que van a tener las mujeres de sangre de otros que están manchando mi ropa interior o mi gracia o mi polvo porque estoy produciendo la leche. Entonces lo primero que uno piensa es oye la adenocinemia no es el texto de Estado porque la gastación se ha hecho inicialmente no puede ver la hiperproactinemia transitoria pero no le sacas todos los tonales y no hay gastación y aparte de eso de esa adenocinemia tengo un poco de cefalea visión de túnel o sea la visión de túnel también se define como hemianopsia bitemporal hemis no la mitad anopsia bitemporal con los con la traca entonces en este caso pensar en un tumor que puede estar relacionado con hiperproactinemia el síndrome de hiperfunción ovario entonces así como hay hipofunción o alteraciones a nivel del eje también puede haber cierto síndrome de hiperfunción ovario o sea funciona más de la cuenta y en qué circunstancias vemos estas anormalidades el más común de todo es el arenoblastoma el arenoblastoma es realmente un hallazgo a veces en la emergencia porque la mujer cuando hace 19, 15 años tiene por un dolor un abdomen agudo ¿cierto? y es un abdomen que de repente le duele sobre todo en la fosa una ciriaca derecha es cierto entonces cuando entre el cirujano piensa que puede ser una pericista agudo pero antes de la cirugía de la apéndice le saca una ecografía y le encuentra una tumoración quística en el anexo del lado derecho imagínense así y cuando entran a hacer operaciones se encuentra una gran tumoración y cuando lo mandan anatomía patológica se trata de un avenoblastoma ahora ¿qué relación tiene que ver con la hiperfunción ovario de estos avenoblastomas es que se crucen gran cantidad de estrógenos y cafesterola o sea además de lo digo el antónimo de lo que estamos hablando inicialmente y por otro lado vemos que hay hiperfunción ovario que son secundarias hay primarias y secundarias el caso más importante y probablemente que nos que siempre traigo acá para que los alumnos sepan es la famosa cubertad precoz verdadera cubertad precoz de la verdadera o sea todo el tema pasa por una época que es la pubertad cierto pero para eso hay una eco si yo le planteo esta historia de esta chiquita que se llama Lina Medina Lina Medina es una chica guanjabélica y que se lo voy a hablar mira es el caso de un récord guinness de pubertad precoz nació en guanjabélica el 27 de septiembre de 1933 su menarquía fue a los dos años y ocho meses concibió a la edad de cuatro años ocho meses concibió a la edad de cuatro años ocho meses la cesárea fue a los cinco años siete meses veintiún días y producto de esto nació su hijo que se llama Gerardo el catorce de mayo de 1939 y con un barujo un peso de dos mil 700 gramos pese a la chiquitura de esta damina su niño tuvo un peso adecuado porque hablamos de un niño de peso cuando empezó a nacer cuando es menos de dos mil 500 con retardo mental murió a los 40 años de una rara enfermedad de la neodulose Gerardo y Lina se casó a la edad de 33 años y tuvo otro hijo viviendo su hijo esa es la historia de esta chiquitita que realmente fue un reto de Lina y si ustedes lo leen en los libros como se llama de ginecología probablemente van a hablar de este caso de una peruana mamarricana por qué motivo hay una hiperfunción ovárica y un síndrome importante que ustedes tienen que conocer es el síndrome del ovario poliquístico su mismo nombre es el síndrome del ovario poliquístico para esto tiene que haber varios quistes dentro del ovario y por qué se formó varios quistes dentro del ovario porque como les mencioné inicialmente para que haya una adecuada explosión ¿no es cierto? de el poliqulograf tiene que haber hormona rutinizante y como en estos casos por lo general en el ovario poliquístico no hay una cantidad adecuada de hormona rutinizante no salen los poliqulograf por lo tanto no eclosionan y se quedan así y se quedan así y crecen y crecen y crecen y crecen ¿no es cierto? ahora algunas llamas de repente dirán doctor pero aquí también me han sacado una ecografía la vez pasada y me han encontrado ovárica quistes en el ovario ¿no es cierto? pero para ser considerado un síndrome de ovario poliquístico tiene que haber algunas manifestaciones ¿no es cierto? no solamente la presencia de quistes porque es un criterio tiene que haber también otras manifestaciones clínicas externas que uno les puede ver y que otras manifestaciones haya la presencia de insotismo ¿no es cierto? insotismo es la presencia de pelo en lugares donde actualmente no es común en la mujer como en este caso a nivel de pectoral en la parte de la región abdominal presencia de pelo y esto tiene que ver con que el ovario produce antrógenos ¿no es cierto? o sea tener un montón de quistes estos producen antrógenos y la consecuencia es justamente la virilización en la mujer acá tenemos acné ¿no es cierto? también un poco de insotismo es de la mujer generalmente esto es un de obesidad ¿no es cierto? tienen una obesidad centrípeta sobre todo acá tenemos más acné ¿no es cierto? alopecia ¿no es cierto? que esto es efecto justamente de la testosterona o sea ¿por qué la entrada externa? esa entrada externa es gracias a la testosterona ¿no es cierto? cosa que las mujeres como les decía inicialmente no las tienen y si las tienen hay que durar cuidado no decir que hay sorpresas ¿sabes? muy bien eso es básicamente